Muchas gracias al comité organizador por invitarme a dar una presentación a mis amigos en Colombia. Siempre es un placer hablar con ustedes. En general, mucho más de placer cuando estoy ahí. Podemos compartir momentos juntos, pero pues hasta que pase la pandemia veamos a dónde vamos. El tema que pidieron que cubra en esta presentación es un tema realmente muy, muy interesante, muy importante. Es el tratamiento de la incontinencia recurrente o recibivante, dependiendo de dónde estamos en Latinoamérica. Y es un tema muy importante porque las opciones que tenemos para cuidar a nuestras pacientes con incontinencia de esfuerzo son pues limitadas. Y con lo que está pasando ahora en Inglaterra, que vamos a pasarlo un poquito en los siguientes slides, llega a complicar la cosa aún más. Como disclosures, tengo bastantes responsabilidades como consultant, como recibir research grants con varias compañías. Así que es importante saber de qué voy a hacer todo lo posible para no traer ningún conflicto de interés a esta presentación y hacerla más de una manera científica para que no se vea ningún conflicto. Así que lo que sabemos es que las cintas de TVT o el Sling Retropúbico, MUS, el Mid-Eurethral Sling, que le llamamos, ha llegado a ser el padrón de oro para el tratamiento de la incontinencia de esfuerzo. Muy importantemente saber de qué, porque es hecho de mallas, entonces tenemos problemas ahora que han aparecido no solamente en Estados Unidos y el resto del mundo. Pero ahora en Inglaterra llegó el momento en que se está haciendo una encuesta del gobierno con la baronesa Cumberledge, que publicó su reporte hace poco en Inglaterra y están cambiando la manera en que el gobierno va a autorizar que se implanten los Mid-Eurethral Sling, las cintas de TVT. Eso va a requerir que haya un registro y que se desarrollen centros para cuidar las complicaciones. Así que va a limitar mucho el uso de estas cintas que llegaron a ser nuestro gold standard. Y lo que pasa en Inglaterra muchas veces queda transmitido a través del océano Atlántico y llega a Estados Unidos y ahí al resto del mundo. Así que no se sorprendan, no se sorprendan si en los siguientes cuantos años nos van a limitar un poco el uso de los Slings Mid-Eurethrales. Pero hablemos sobre la incontinencia recibivante. Así que la primera pregunta es cuál es la tasa de éxito de un Sling Sub-Eurethral. Y todo el mundo piensa, ah, es muy alto, debe ser 100%, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que es entre 80 y 90%. Y eso es hecho en cualquier estudio que ha sido publicado. A veces es un 90%, pero la mayoría son entre 80 y 85%. Así que no es una técnica 100% exitosa. Hasta en estudios del TVT. Aquí vemos uno de 11 años. Hay uno de 17 años que es con más seguimiento subjetivo. Eso es con seguimiento más objetivo. Pero en este estudio se excluyeron todas las pacientes con incontinencia mixta y con deficiencia esfintérica. Así que con una población de pacientes muy pura, solamente tiene hipermovilidad, el éxito es más o menos 90%. No llega encima de eso. Así que tenemos que reconocer de que Slings Retropúbicos, hablemos de los transapturadores y hablemos de los mini Slings, tienen éxitos bastante similares. Aquí hay un estudio que nosotros publicamos en el International Journal ya hace un tiempito. Vemos el éxito de tasa del Sling transapturador y el mini Sling, el Single Incision Sling, ambos con un éxito de más o menos 80%, 80% más o menos. Muy similares, tienen éxitos similares entre las dos técnicas, pero no llegan a encima de los 90% en ninguno de estos casos. Así que si a la paciente se le hace un Sling, cualquier tipo de Sling y sigue con pérdida de orina, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero es darle un poquito más de tiempo. Cuando hacemos alguna cirugía, hay daño a los nervios y a los músculos. Darle tiempo a esto, hacer que la paciente haga ejercicios del piso pélvico, vea a la fisioterapista, todo eso es muy importante. La urodinamia, clave, tanto preoperatoriamente como postoperatoriamente. Y vamos a ver algunos ejemplos de pacientes que tenían un diagnóstico que no fuera en continuación de esfuerzo y tuvieron entonces la falta de éxito de la cirugía. El uso de bulking agents es muy importante. Les voy a mostrar un vídeo de unos cuantos minutos en cómo utilizamos los bulking agents como salvage therapy. El paciente que tiene un Sling puesto, podemos aumentar la presión intraretral usando un bulking agent. Medicinas no tenemos muchas, aunque la paciente tenga incontinencia de urgencia. Y hacerle otro Sling, pues con cuidado, porque al utilizar otro Sling tiene un éxito mucho, mucho más bajo. Así que eso es lo que vemos. De los factores que impactan la incontinencia de esfuerzo, vemos muchos anatómicos y muchos funcionales. Lo importante es saber que los factores neuromusculares tienen más impacto que los factores anatómicos. Así que cuando hacemos un Sling, esto puede hacer que el impacto neuromuscular que causó la incontinencia de esfuerzo peore durante la temporada en que se está cicatrizando de la cirugía. Porque cualquier disección va a causar daño neuromuscular. Así que tiempo al tiempo cuando la paciente sigue con un poco de incontinencia de esfuerzo, darle soporte a la paciente y haga los ejercicios de piso pélvico a través de la fisioterapista. Pero tiempo al tiempo es importante. El diagnóstico correcto es muy importante. Como ya hablamos anteriormente, si no se hizo el diagnóstico correcto en la aerodinamia, o sea que la paciente tenía incontinencia de urgencia, disfunción miccional o deficiencia esfintérica son factores que van a reducir el éxito del Sling que se le hace a la paciente. Aquí por ejemplo vemos una paciente que tose y pierde orina. Pero ella tose y pierde orina. O sea, no tose y pierde orina. Es la diferencia que la paciente tose y después tiene la pérdida de urina como vemos aquí. Así que esta paciente no tiene incontinencia de esfuerzo. Lo que tiene ella es una contracción involuntaria del detrusor causada por la tos. Y vemos la parte inferior del slide que es la presión uretral que cuando contrae el detrusor se abre la uretra resultando en pérdida de orina. Así que sí, la tos está causando la incontinencia, pero no es porque la tos sea responsable por una abertura de la uretra. La abertura del cuello de la uretra es por la contracción vesicada. Aquí vemos una paciente con una instabilidad uretral que solamente podemos identificar en una paciente en que se le haga una urodinamia multicanal. Y aquí vemos la parte inferior de la presión uretral con una variación en presión uretral tremenda. Esta es una denervación de la uretra resultando en una uretra muy espástica. Entonces, la paciente pierde orina a veces, a veces no pierde orina. Son factores importantes que solamente identificamos haciendo urodinamia preoperatoria. El valor es grande. Yo sé que no todo el mundo hace urodinamia preoperatoria, pero sí es importante reconocer el valor de esta técnica. Cualquier paciente que no tiene los síntomas específicamente, pérdida de orina con esfuerzos, se debería hacer urodinamia antes de hacerle un SLEN. También sabemos que los SLENs que muchos ginecólogos prefieren hacer, los SLENs transtructuradores o transtructuratrices, no me acuerdo cómo dicen en Colombia, son menos eficaces de pacientes con deficiencia esfintérica. Aquí vimos pacientes en que medimos la presión de cierre de la uretra, que vemos en el eje vertical, y el leak point de la paciente en el eje horizontal. Y los puntos cerrados son los pacientes que tuvieron persistencia de incontinencia de esfuerzo después de un SLENs transtructurador. Y cuando vemos esto, vemos que hacemos la estadística, y las pacientes con presión de cierre de menos de 40, el leak point de menos de 60, son pacientes que deberíamos hacer un SLENs retropúbico, no transtructurador. Las pacientes con presión de cierre encima de 40, leak point de menos de 60, le podemos hacer un SLENs transtructurador con éxito. No solamente nosotros demostramos esto, el estudio de Peter Senn, también publicó igual, con el SLENs translutador, el relative risk de pérdida de orina persistente es casi 6, cuando la presión de cierre es menos de 42. Y otro estudio, también hecho por urólogos, demostraron cuando hacemos el leak point, el leak point de menos de 60, persistencia de pérdida de orina de un cuarto de las pacientes, si hacemos un SLENs transstructurador. Así que, muy importante en esos pacientes que tienen con tendencia de pérdida más severa, hacer la orinamia. El cirujano, el ginecólogo que no hace orinamia puede hacer lo que llamamos el test de, el empty supine stress test, en el cual la paciente orina, se lo pone en examen, de posición de examen pélvico, se le pide que hace valsalva. Si pierde orina con una vacía, una vejiga relativamente vacía, esto tiene una relación bastante alta con la presencia de deficiencia esfintérica durante la orinamia. Así que, muy importante, la paciente orina, se lo pone en posición ginecológica, hace esfuerzo de valsalva. Si pierde orina, esa paciente tiene deficiencia esfintérica. ¿Qué le hacemos? Pues, no le hacemos un SLENs transstructurador, le hacemos un SLENs retropúbico. ¿Ok? Deficiencia esfintérica, retropúbico. Si no tiene deficiencia esfintérica, tiene hipermovilidad, le podemos hacer un SLENs transstructurador. Y ahí es donde vemos la relación entre la hipermovilidad o falta de hipermovilidad y la presencia de deficiencia esfintérica o esfínter normal de la paciente. Podemos ahí ver con hipermovilidad, función uretral normal, cualquier tratamiento funciona. La paciente que tiene deficiencia esfintérica con hipermovilidad necesita un SLENs retropúbico o púho vaginal. La paciente que no tiene hipermovilidad con función esfintérica normal, ejercicio de piso pélvico, generalmente tienen incontinencia leve. La paciente que tiene deficiencia esfintérica sin hipermovilidad, no hay otra opción. En esas pacientes le hacemos el uso de un bulking agent, porque un SLEN no va a tener un éxito muy alto. ¿Sí? Hace sentido. Es muy importante que este padrón se lo llegue a entender. El SLEN también puede que técnicamente no esté cumpliendo su función. Con la sonografía tridimensional podemos ver varios factores. Que el SLEN no fue implantado en la posición correcta, que está muy suelto o que no se fijó. Les muestro entonces un video en el cual vemos en una paciente que... Dejo dejarle el volumen. En una paciente en la cual se implantó un SLEN, podemos ver aquí la vejiga. Vemos la uretra y aquí vemos el SLEN. Lo ven ahí plano. Cuando la paciente hace esfuerzo, ¿qué es lo que pasa? Ven cómo se desliza la vejiga, la uretra, debajo del SLEN y el SLEN queda debajo de la vejiga. No se fijó. ¿Ok? Pueden ver claramente. Así que en una paciente en la cual el SLEN, la malla del SLEN no se fija bien debajo de la uretra, puede presentar con incontinencia persistente. Así que cuanto más grande la incisión que haga el cirujano para implantar el SLEN, más importante ponerle un punto. Yo le pongo 2-0-VCRIL para fijar la cinta, el tape, debajo de la uretra media. Un paso muy importante, pero vale la pena hacerlo, para que se fije el SLEN y no se deslice, como vimos en ese video. Ahora, la paciente que se fija un SLEN tiene persistencia de incontinencia si le hacemos otro SLEN, ¿qué es lo que pasa? Este fue un estudio que publicamos ya hace unos cuantos años, comparando el éxito de un SLEN secundario contra un SLEN primario. Y eso fue en pacientes con suficiencia esfintérica. Y vimos que les pusimos durante el curso de este estudio, SLEN transfruturadores retropúbicos y pubovaginales. Así que les pusimos los tres tipos. No es muy científico el estudio, pero el resultado fue muy claro. Cuando hacemos un SLEN secundario, el éxito es un 55%. Cuando hacemos el SLEN primario, el éxito es, como siempre, 80%. Así que el SLEN repetido, ponerle otro SLEN en una paciente que ya tuvo un SLEN, cuidado, el éxito no va a ser tan alto. Y las pacientes, un tercio de ellas va a querer una reintervención. O sea, otro SLEN, obviamente va a tener éxito menor todavía, o inyección de bulking age. Y eso en comparación con las pacientes que hacemos un SLEN primario, que es solamente un 9% que requirieron otro tratamiento. Así que hay que darse cuenta de esto, es muy importante. Una paciente que ya tuvo un SLEN, el SLEN secundario no tiene tan gran éxito. Si hacemos un SLEN transtructurador en esas pacientes, el riesgo de persistencia es más de 12 veces más alto si hacemos un retropúbico. Así que, SLEN secundario en la paciente con persistencia de incontinencia, tiene que ser retropúbico. No puede ser transtructurador. Y en esas pacientes, cuidado especial, puesto que el éxito no es tan alto. En las pacientes que tienen un SLEN siguen perdiendo urina, lo que yo les hago, la mayoría de las veces, es la inyección del bulking agent. Los bulking agents, un material embultante, inyectamos con un cisoscopio de 0 grados a nivel del cuello de la uretra para cerrar un poco, disminuir el diámetro de la uretra para poder entonces llegar a aumentar la resistencia de orina. Así que, lo que quisiera hacer aquí es mostrarles un vídeo para que vean de lo que estoy hablando. Y a ver si sale bien. Y ahí pueden ver en el vídeo. Te voy a meter el volumen. This presentation is to narrate a video designed to demonstrate the steps involved in improving outcomes of bulking agent injection, a salvage therapy for recurrent or persistent stress urinary incontinence. Treatment options for stress urinary incontinence after failed midiretral slings seem to be controversial. Repeat slings have lower success rates. Uretral injection of bulking agents, such as macroplastic, have been used for the treatment of primary or recurrent stress urinary incontinence. Unfortunately, reported success rates are relatively low. We propose that bulking agent injection outcomes are largely technique dependent and report on a technique that has allowed us to optimize our outcomes in these patients. Macroplastic consists of silicone macroparticles suspended in a biodegradable support hydrogel. This bulking agent is non-allogenic and biocompatible. Its diameter is greater than 80 micrometers just to prevent migration outside the injection site, and it has sufficient durability to maintain its effect over time. The injection of this bulimicin substance would therefore be designed to create an artificial suburetral pad that improve uretral coaptation, helping to restore continence. Patients with persistent or recurrent symptoms after midiretral slings undergo a physical exam, multichannel urodynamics, uroanalysis and 2D intravaginal anterior compartment and 3D pelvic ultrasound. Stress urinary incontinence is confirmed, sling location along the retral and distance from the retral lumen at rest on Volsolva are determined. We have shown that a distance greater than 3 mm from the retral lumen is consistent with an over-lust sling. Endoretral 2% lidocaine gel is placed 10 minutes before the procedure, followed by lidocaine 2% injected along the retral at 3 and 9 o'clock positions. Cystoscopy is performed to rule out pathology. The instrument table consists of a zyster uretral endoscope with 0 degree optics, a flat end seeth, and a transuretral injection rigid endoscopic needle. Lavery technologies, a positive pressure gun to inject the material, is also required. Silicon macroparticles, macroplastic lavery, 2.5 cc, is supplied sterile in a pre-filled syringe. In this video, we present the material used and its correct assembly. We use a zyster uretral endoscope with 0 degree optics and a flat end seeth in order to achieve a complete circumferential view of the uretral lumen. A seal system is placed over the needle entry hole in order to prevent water leakage and obtain an adequate distension of the retral lumen. A cystoscopy is performed to rule out bladder pathology and check the conditions of the uretra. An irrigation system and sterile saline solution is used as a distension media. Localize to equally spaced injection sites, 3 and 9 o'clock positions, 0.5 to 1 cm distal to the bladder neck for injection of the bulking agent. Remind that the first injection should be done once the injection needle is primed with material, to avoid injection air into the uretra. Introduce the needle 1 cm lined marked on the needle. We steal a small amount of the material to check the correct position of the needle. If the position is adequate, an expansion of the suretral tissue corresponding to the material administered should be observed. Implant product slowly. If the plane is correct, observe how the material moves under the mucosa from 3 to 9 o'clock, just above the area corresponding to the sling. You can remove the needle a few millimeters and inject more material in order to obtain a correct uretral coaptation. Once the injection is finished, the needle should be removed slowly and smoothly in order to allow the needle tract to seal and prevent exit of the material. Repeat procedure if needed at 9 o'clock position. Observe inadequate blood flow vessels in the mucosa, just to avoid implanting the product too superficial. Macroplastic implantation sites and injected volume may be adjusted according morphology of the bladder and neck and the uretra to achieve uretral coaptation. Sometimes, a single injection site can result in a synconferential coaptation. Avoid passing the cisoscope over the implantation sites which could potentially dislodge the product placement. Check correct uretral coaptation. At the end of the procedure, the bladder is usually quite full. The patient is asked to void. If she cannot void, a 14-fold is used to empty the bladder, and the patient is given one for later use if needed. Broad-spectrum oral antibiotics should be administered in order to avoid urinary tract infections. Patients are instructed to void every 3 hours during 48 hours. We present a series of 20 cases on which we have performed this procedure. These patients had undergone a previous pre-tension transvaginal tape in 61.9% and transobturator tape in 23.8%, a purge colpa suspension procedure in 9.52% and an anterior intravaginal slingplasty in 4.66%. Primary outcomes included reported incontinence events per day and paths used per day. As a secondary outcome, we used a 5-point validated improvement sale. Follow-up visits were scheduled at 2 and 6 weeks and 6 months. Outcomes were reported at the last follow-up visit. Both primary outcomes demonstrated a reduction from 5.24% to 1.67% and 2.43% to 1.33% respectively. As a secondary outcome, we measured a subjective improvement. 35% were cured, 25% improved greatly, 30% improved somewhat, and 10% didn't improve at all. There were no procedure or material-related complications and all patients had a post-void procedure less than 100cc. The procedure was very well tolerated in the office setting, and no patients needed post-procedure pain medication. Two of our patients needed a secondary filtration with 100% improvement. A 2D or 3D pelvic ultrasound can be performed in order to know macroplastic location. In this first ultrasound image, we can see that this patient may need more macroplastic injected over the red arrow in order to acquire good cooptation. These other two 2D intravaginal anterior compartment ultrasound show correct implants of macroplastic. Transuretral injection of macroplastic as a booking agent using a 0-degree CISTO uretroscope is an effective and safe option for those patients with recurrent or persistent symptoms after anti-incontinence procedures. Muy bien, así que eso llega a ser el tratamiento tal vez más útil para pacientes con persistencia de incontinencia de esfuerzo después de un sling, y eso realmente llega a apretar el sling un poco. Hay varios materiales que se pueden utilizar, hay varios materiales que se pueden utilizar, macroplastic es lo que nosotros utilizamos en nuestro centro porque es permanente, es un material de silicona que una vez que está implantado tiene un resultado permanente. La otra preocupación es la paciente que no puede orinar bien después de un sling. El sling está muy apretado, tiene un sling, un sphincter espástico por la colocación del sling. Así que ahí evaluamos la función miccional pero operatoria que evaluamos en urinamia a ver si tenía alguna disfunción miccional. Podemos intentar alguna medicina que sea un relajante muscular como batlofen o liurizal. La paciente puede autocateterizarse pero obviamente si la disfunción miccional es bastante seria, la paciente está muy incómoda con todo eso, hacemos una transsección del sling. Así que podemos demostrar el sling, isolarlo, haciendo una disección muy cuidadosa. Lo vemos aquí y simplemente cortar el sling. No es necesario remover el sling completamente porque ahí quedan los brazos del sling aún que van a disminuir la chance de que haya incontinencia recurrente. Así que disfunción miccional también puede causar incontinencia más el tipo de urgencia y la solución puede ser una transsección del sling más que remover el sling completamente. Así que en resumidas cuentas, la paciente con incontinencia recibante o persistente después de un sling, sabemos que el éxito de un sling no es más del 90%. Aunque sea en las mejores manos, el mejor cirujano, la mejor paciente, no llegamos cerca al 100%. Cuando la paciente tiene persistencia, después de un sling, darle un poco de tiempo, usar fisioterapia, que la paciente orine en un padrón regular, etc. Se puede intentar, si no llega a mejorar con eso, repetir la aerodinamia para ver si ha desarrollado algún tipo de disfunción o si la paciente tenía deficiencia esfintérica. Si hacemos un sling secundario, por favor, no hagan un sling transructurador, hagan un sling retrocúbico. La paciente con persistencia, lo que nosotros utilizamos es la inyección de materiales embultantes, tiene muy buen resultado. Espero que ustedes también podrían tener, como nosotros, buen resultado. Pero con esa técnica, con un cistoscopio de cero grados, para que se pueda visualizar la uretra completamente. Con eso termino. Espero que haya sido una presentación útil y les ayude en el tratamiento de pacientes con inconsistencia residivante. Gracias.